Y bueno, tenemos el primer caso de coronavirus. Y nada, ninguna de las medidas de prevención han cambiado, así que a aplicarlas. A lavarse las manos, no saludar de besito ni abrazo y evitar aglomeraciones. Y sobre todo, no alarmarse ni alarmar a otros. Debo decir por otro lado que ha sido claro el manejo de las autoridades, pero no entendí por qué España no estaba dentro de los países que revisaban en el aeropuerto, teniendo ese país más de mil casos y siendo el séptimo país con más coronavirus en el mundo. A pesar de que la llegada del virus era inminente, sería bueno saber eso. Y otra cosa, lo del Beckham no es coronavirus, pero no le demos la espalda a eso. Son 20 profesores con problemas respiratorios y ya hay un muerto. Hay que saber qué pasó ahí y hay que saberlo ya. Este país de verdad que no tiene arreglo. El segundo tribunal superior le dio fianzas para no ser detenidos, de dos millones a cada uno a los hermanos Ricardo y Quique Martinelli como parte del proceso Odebrecht. Odebrecht. Esa decisión revoca un fallo que en enero había negado la solicitud de la fianza. Tan prófugos. No han querido comparecer al proceso. ¿Cómo es posible que a cambio de pagar, porque eso es lo que es, les den la seguridad y la tranquilidad de que no serán detenidos? Lo dicho, este país no tiene arreglo. ¿Y qué tal el alcalde de San Miguelito, exalcalde de San Miguelito, gastando 900 dólares por unos basureros en los que cabe una sola bolsa de basura? Compradas a una empresa que vende implementos deportivos. Además, presidente, cada vez más casos. ¿Cuándo es que iba a fiscalizar los fondos de la descentralización? Patria Portugal se encadenó en el arzo obispado para quejarse de la exhumación de los restos de su padre. Válida su causa, pero... ¿Y el sofá de 3.000 dólares que compró? La Navigator de 87.000. Los abre cartas y plumas de 150 y los sombreros de 200. Otra prueba más de que en este país el sistema de justicia no funciona. Durante la visita de la delegación de la OCTE se avanzó en un acuerdo. Acuerdo que, por cierto, anunció el delegado de la OCTE. No nuestras autoridades, como debió ser en un país soberano. El acuerdo es que desde septiembre habrá intercambio de información automática con Colombia. En este momento ese intercambio es bastante conveniente. Entregamos tarde y entregamos mal. Así que sí, sí había y hay cosas que mejorar. ¿Ustedes de verdad creen que la OCTE se para un día y dice, vamos a enterrar a Panamá? ¿A Panamita? ¿Qué otros deben estar en la lista? Por supuesto que sí. ¡Claro que sí! ¿Pero que eso quiera decir que nosotros no debemos estar ahí? No. Lo dijo claramente la delegación de la OCTE. Los estándares de medición son los mismos. El tamaño y las deficiencias en los términos de transparencia, no. Tal cual. Y podemos seguir arropándonos con la bandera del nacionalismo todo el tiempo que queramos. Eso no nos va a sacar de ninguna lista. Como bien lo dijo Andy Ferrer ayer, no solo hay que prometer y hacer leyes, sino tener resultados. El amparo que presentó Lombana con la abogada Marta Cornejo para frenar la consulta de la playa este jueves fue admitido. La jueza cuarta tiene 15 días para fallar si es legal o no haber aprobado 30 millones de dólares para el proyecto sin audiencia pública que exige la ley. Ojalá lo haga antes. Suena esperanzador porque ya le exigió y para allá explicaciones del Consejo Municipal. Por cierto, señor Blandón, no. No está bien que cuando le señalan en redes que por qué usted no presentó un amparo, su respuesta sea que ustedes lo presentaron. Pero no llamaron a los medios como Lombana porque no querían politizar una lucha ciudadana y para usted lo importante es recurrir legalmente a no robar cámara. Yo no sé si Lombana lo hizo para robar cámara o no, pero lo hizo. Y usted, qué poco elegante. Con decir, nosotros también presentamos uno, era más que suficiente. Y hablando de Blandón, ayer reiteró que el Tribunal Electoral le certificó que no se reportó ninguna donación de Odebrecht. Eso es grave tomando en cuenta que el 9 de noviembre del 2017 Varela dijo que los fondos para su campaña sí se reportaron al tribunal. Aquí, o miente Varela, o miente Blandón, o miente el tribunal. Pero en todo caso, las donaciones fueron entre el 2009 y 2012. Ahí no había campaña, había partido. Y el otro que debería rendir cuentas es Jorge Concepción, directivo de ese entonces del partido. Si no hubo donación, ¿cómo se pagó la mercancía que dice Lazo que pagaron? ¿O no la reportaron? Por donde se huele, huele mal. Y ayer en el segundo debate de la reforma a la ley de contrataciones públicas, la banca APRD se retiró del pleno a una reunión. Lo de siempre. Y a las 10 y 50 de la noche, cuando la ciudadanía estaba pendiente era del coronavirus y de dormirse, seguían discutiéndolo. Así es que nos meten los goles. Y ya saben el gol que quieren meter, de permitir a las empresas que consideran acuerdo de pena antes de esta ley, seguir contratando con el Estado. Le hace Odebrecht, que por cierto ya está yendo a reuniones para futuras llaves en manos de este gobierno y otras empresas. Y sobre la asamblea, ayer tampoco incluyeron en el orden del diálogo de la defensora. Anoten, para cuando les vayan a pedir el voto otra vez. La buena noticia de ayer fue la adjudicación a ACCIONA del Hospital del Niño, después de seis reclamos de CAMSE. Amén. Ahora hay que esperar si CAMSE mete otro reclamo, porque sí, todavía cabe un recurso de impugnación más. Y luego toca meter presión para que se haga rápido, sin sobrecostos ni adendas. Martinelli anda más desocupado que de costumbre, mira. Y entonces aprovecha el tiempo para crear caos. Poniendo fotos en gimnasios, diciendo que ya hay terror, no solo pánico, pero el coronavirus. Que algo no nos están diciendo. Que Varela y el hermano son peores que el coronavirus porque todos lo tocan, lo contagian. Y lo dice el Ricardo Martinelli. Y que sin ley ni debido proceso no hay inversión. Con la cantidad de empresarios que aquí contaron cómo en su gobierno les pedían, exigían parte de su negocio. ¿Va a decir eso? Igual que en otros países, el coronavirus en Panamá no será cubierto por las aseguradoras privadas. La póliza solo contempla lo que dice, no lo que no dice. Eso es verdad. Pero a decir verdad también, de poco sirve estar asegurado. Suben las primas cuando quieren y pagamos seguro. Es para cuando estamos sanos. Cuando nos enfermamos siempre hay un pero. Pero ven, ven por qué hay que exigir siempre, no solo ahora, que la salud pública funcione. Porque con lo de las aseguradoras no podemos hacer nada. Con la salud pública sí. No solo por hacer la justicia al que no puede ni pedirla, darle voz al que no puede exigir ni su derecho. Sino que esa puede llegar a ser la única opción de todos. De todos. Dice Junca que el Código Electoral no aguanta un parche más y que le van a actualizar casi 800 artículos. Bueno, ojalá. Pero lo cierto es que la Comisión de Reformas Electorales hace bien el trabajo cada cinco años. El tema es que llega a la Asamblea y lo destrozan todo. Por eso hay que ponerles el ojo y la presión a los diputados. Que demasiadas veces ya han demostrado que están solo por ellos. Y si se los olvidó, googleen lo que hicieron con las últimas reformas. La Contraloría está abriendo la convocatoria para el cargo de director de estadística y censo. Justo antes de un censo que hay que hacer y que ni siquiera tiene fecha. Después de que en 2010 no se hizo bien y ni siquiera sabemos todavía cuántos somos. No sé, pero a mí me inquieta. Y los saluditos van para el director del tránsito. Sigo viendo Diablos Rojos en la calle. ¿Dónde vive usted que osa en negarlos? Y unos saluditos positivos para Fede Beis. Que sancionó con mil dólares y la suspensión de un año al técnico Herrera por el puñete que le metió a uno de los jóvenes jugadores. Ojalá investiguen a quién más le ha pegado también. O es que ustedes creen que ese es el primer golpe que él da en su vida. Estas fueron las glosas de hoy.